Hola amigos de Paréntesis, ahora sí hay invitado, el invitado es ni más ni menos que mi buen Asher. Asher, saluda a la cámara. Hola, ¿cómo están? Y pues bueno, ahora sí vamos a echarnos la reta, vamos a jugar Rocket League, porque pues está bastante divertido y vamos a platicar también de algunas cosas que se vienen en las próximas semanas, así que pues bueno, a ver qué tal me va en Rocket League contigo Asher. Creo que te va a ir bien, creo que mientras juguemos juntos va a haber este ahí... Sinergía, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Nos ha ido bien jugando en equipo, ¿no? Pero nada más es pretexto, ¿no? Realmente me imagino que quieres hablar de otras cosas. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues va. Pues listo Asher. Listo. Pues se viene 3. Ya es ya, o sea, a mí el último mes antes de 3 se me pasa así volando. La neta es que es una época bastante caótica porque yo creo que toda la chamba empieza desde antes, ¿no? Empieza desde como uno o dos meses antes para todos porque pues tienes que ver qué onda con la agenda, qué vas a ir a ver, qué vas a hacer y todas esas cosas. Pero este E3 suena raro, ¿no? Es como un E3 ahí... Podría ser el último, ¿no? Incluso, ¿no? Dicen que podría ser el último E3. Yo creo que va a ser como bien decías tú hace rato el penúltimo, ¿no? Si no el último, el penúltimo, ¿no? Sí, yo creo que todavía alcanzamos a ver otro E3. También tiene mucho que ver con deals que tengan, por ejemplo, los publishers de tener el espacio ya por años, ¿sabes? Como el contrato este que pasó con Nintendo. No sé si tú te acuerdas que cuando Nintendo deja de hacer conferencias, seguían usando el Nokia Theater, que ahora se llama Microsoft Theater. Híjole, la verdad, ni idea, ¿eh? Ahí sí, ahí sí ni idea. Es el que está enfrente en el LA Live. Ajá. Y es donde hacían las... Ya nos anotó Viper por andar platicando. Estamos, para que tengan contexto de lo que están viendo en pantalla, estamos jugando ahorita en equipo Asher y yo. Hace rato estábamos jugando cada quien en un equipo distinto con bots controlados por la máquina, evidentemente, y la verdad, pues sí nos dieron una rastriz. Empezamos a jugar en equipo y nos fue bien. Sí. Cuando no estábamos grabando, pero ahorita que estamos ya grabando, ya nos está yendo mal, ¿no? Sí, pero lo que te decía es que Nintendo, fíjate que en E3, tenía un contrato en el cual tenía apartado ese espacio y empezó a hacer como cosillas, como torneos. No sé si tú te acuerdas que el año pasado... Ah, claro, hicieron el año pasado el de Smash, ¿no? Exacto. El de Smash. Primero hicieron el Smash Invitational y después hicieron por ahí el Nintendo World Championship. Ajá. Fijaron esta tradición que tenía desde los noventas, que estaba padrísimo. Pero el año pasado también estuvo muy chido y era el tema de que cuando se echaron para atrás para hacer conferencias, pues tenían ya el espacio rentado. Entonces, me imagino que para el LA Convention Center, que es donde se lleva a cabo... No, ya no sé. Donde se lleva a cabo el E3, pues me imagino que ahí ya es un tema de que quien está todavía, los publishers que son Betesda, Ubisoft y demás... Electronic Arts, que va a presentar FIFA, ¿eh? No le digan a nadie. No le digan a nadie, no le digan a nadie. Esa es exclusiva, ¿eh? FIFA 17, ¿eh? Lo vieron aquí en Jueves Gamer, ¿eh? Oye, pero E3, al parecer, mira, lo que pasó es que EA dejó el Convention Center y se fue al Staples Center. Que el Staples es donde juegan los Lakers, donde juegan los Clippers. Ok. Es la primera vez que yo voy, ¿eh? O sea, va a ser así, a ver qué sale, ¿eh? Pero... Enfrente está precisamente el Staples y ahí es donde EA va a estar. O sea, EA ya no va a estar dentro de E3. Otro que también, este... O sea, no es la única que deja E3. También Activision ya no va a estar... Que para mí Activision era un gran momento de estar en E3, ¿sabes? Porque me gusta mucho Destiny, porque el consumo... Y van a enseñar la nueva expansión, ¿no? Que ya se les dediquió, que va a ser del Iron Banner, ¿no? De Iron no sé qué cosa. Muy padre, de hecho. Los artes de Destiny. Yo quisiera que Destiny volviera a ser la gloria del año 1. Pero... Fíjate que cuando trabajaba yo en la revista me tocó hacer una vez un Future de Destiny. Y pues ya fue una visita ahí a Bungie. Y yo me acuerdo mucho que en los artes... No sé si tú te acuerdas que en los artes conceptuales se veía como un tigrito. Sí. Se veía como un tigre como siberiano. Yo tengo el libro de artes padrísimo. Hubo un montón de cosas que estaban como en el arte conceptual de Destiny. Que al final parece ser que no quedaron en el juego final. Y yo tengo como la esperanza, como la idea de que estas... Es que se supone que es un plan a 10 años. Ajá, exacto. Entonces Bungie pues tiene ahí un plan para... Miraros, estos cerdos nomás van aleándonos. Sí, yo de hecho no me arrimo ahí a donde están las esquinas. Porque casi siempre los agarras en off si te esperas. Ajá. Si eres paciente. Bueno, pero hablamos de Destiny, de Activision. Sí, Activision no va a estar presente en E3. Aunque me imagino que va a tener este... Al igual que EA, pues va a tener cierta presencia. Puede ser inclusive en la conferencia de PlayStation. Sí, seguro. Ahí van a anunciar Destiny, ¿no? También estaría padre ver a otros publishers que no visitan E3 en conferencias. Podría ser el caso de Rockstar. No sé si podrían ahí... Con Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Estaría increíble. Pero quién sabe, ¿eh? O sea, también en Rockstar no es famoso por tener presencia... En E3. En E3. Ha tenido con Nintendo cuando anunciaron Chinatown Wars para DS. Híjole, se me hace que no se agarra... No, bien, bien. También cuando anunciaron Grand Theft Auto IV, que Peter Moore lo traía así tatuado. Puede ser, pueden pasar muchas cosas. La neta es que algo que está padre de este E3 es que por más que uno sienta que ya todo está como establecido de qué es lo que va a pasar, realmente no tenemos certeza de tantas cosas. A mí me gustan las sorpresas. Las sorpresas. ¿Cuál crees que sea la sorpresa? Digo, yo creo que en realidad lo que... Ya vamos 4-1, de verdad, que está... Y es Viper siempre, de verdad. Y aparte fue de gol de supercampeones porque si me vi así de... Fue mi culpa total, ve, checa. Hasta yo le di el ángulo y toda la onda. Sí, una cosa increíble. Es que estamos nerviosos, esa es la verdad. Estamos nerviosos por E3. Sí. No, pues fíjate que de las cosas de las que están hablando muchísimo es de que PlayStation va a anunciar el PlayStation 4K. ¿Qué piensas tú sobre ese tema? Yo PlayStation Neo, ajá. Yo creo que no está dentro de este año fiscal. O sea, creo que sí lo anuncian. Definitivamente, pues ahí vamos a ver a Xbox también anunciando... La nueva consola. No manches, ya... 5-1, ya está... Pero ya no tomarlo. Qué pena, ya este... ¿Qué tomaste? ¿Qué pasó? El mismo café que tú. Es que es un carajillo, ¿no? Sí. Es un carajillo, ¿no? No, yo creo que ahí lo que pasa con el PlayStation Neo, que es el nombre ahí clave rumoreado. O sea, no nos consta nada de esto. Pero yo creo que ahorita, este año, más bien vamos a ver el tema de VR. O sea, ahorita que este año sí va a salir el PlayStation VR, vamos a ver tanto a Microsoft como a PlayStation como a apostar a este... Que no nos apuesten a nosotros, por favor. Que no apuesten a nosotros. No, no apuesten a nosotros. Van a apostar a VR y yo creo que también los planes que había anunciado Microsoft que tenían que ver con compatibilidad con Oculus Rift, muy probablemente sean compatibles con esta nueva consola más choncha, ¿no? Ajá. Con esta consola nueva que va a sacar Microsoft. El rumor dice que la consola de Microsoft es más poderosa que la de PlayStation. Puede ser porque recordemos que Xbox One y PlayStation 4 tuvieron una diferencia de 100 dólares. Entonces, podríamos ver repitiéndose eso por más malo que eso sea, ¿no? Por más mala idea que parezca que una consola esté 100 dólares arriba de la otra. Pero me parece que ahí se va a repetir la historia y yo creo que Microsoft va a intentar ir por esa gente que quiere algo más high-end. Algo más poderosa. Pues fíjate que ahorita en la mañana estaba leyendo en GameSpot que supuestamente Microsoft está trabajando en dos nuevas consolas Xbox One. Puede ser, ¿eh? Y fíjate que yo recuerdo mucho esta declaración de Phil Spencer cuando hablaba como del Xbox escalable, que fuera, mira, por fin, que bueno, fuiste tú y yo nomás celebra así y yo ni metí nada, ¿no? O sea, que fuera como modular, ¿no? Ajá, como escalable. Y también creo que cuando anunciaron que los juegos de Xbox iban a estar también en PC con Windows 10, yo me imagino que van a presentar una consola, ya sabes, como el Xbox Slim, que va a ser como mucho más barata, porque también está el tema de que en realidad en la carrera, en la venta de consolas, pues van como muy, uy, mira, como yo, rezagados, ¿no? No, no, Osvaldo Sánchez. Pero creo que esa podría ser, y el tema de lo que mencionabas de Oculus Rift, porque el otro visor, el que está desarrollando Microsoft, los HoloLens, pues eso sí, o sea... HoloLens, yo creo que... ¿Lo has probado tú? No, no, no lo he probado. Fíjate que está padrísimo HoloLens, el único problema es que no deja de ser un display, entonces, por lo tanto, tu visión está limitada a un cierto cuadrito, no es como que veas todo a tu alrededor. Ajá. Entonces tienes como un cierto espacio muy pegado a tu cara, que tú ni siquiera lo notas, pero dentro de ese espacio sí puede haber como estos, como un waypoint para la puerta, ¿no? Que te diga salir o cosas así. Yo creo que HoloLens, algo que tiene muy padre, es que tiene potencial académico, creo que para escuelas puede ser un tema padrísimo de estar, pues imagínate salones de clases que tengan como eso para que los alumnos ahí, oye, ¿qué es ese tempranero? Ya no se notas cuál, güey, mira, es el de Final Fantasy. Pero yo creo que HoloLens es otra cosa, HoloLens es un producto que yo creo que no va tan dirigido hacia videojuegos, caso contrario a lo que es Oculus Rift y PlayStation VR, ¿no? Ajá. Este año, yo creo que si acaso estamos viendo el PlayStation 4K, yo creo que lo vamos a estar viendo por ahí de marzo. Ajá. Para el año fiscal. Para el año fiscal, precisamente. Ajá. Y este año va la apuesta total a PlayStation VR. A ver qué tal les va. Yo creo que con la que yo considero que es la, podríamos decir, la killer app del PlayStation VR, que es Gran Turismo, yo creo que les podría ir bien, porque Gran Turismo Sport se ve precioso y es un juego de carreras y se presta como muchísimo. Y es que sería como el juego como para el hardcore gamer, ¿no? O sea, porque... Inclusive sería para el casual, ¿sabes? Ajá. El que quiere estar dentro del carro. Del coche. Y que vendan todo este kit con volante de Logitech o cosas así. Yo creo que eso puede ser muy atractivo, inclusive para casuales que no pensaban comprar VR este año. Bien, muy bien. Bien, bien. Fue ahí. Nos vimos chido. Sí, se vio buena esa jugada, ¿eh? Porque en realidad creo que te trompiqué, o sea, yo la quería meter, llegaste tú y la metió. Mira. Estuvo bien, los hermanos Coriota. Exacto, fue como de supercampeones, ¿no? Qué bueno que quedó grabado ese gol. Pues fíjate que yo ya había probado PlayStation VR. Me gusta, me parece que es una buena tecnología, que pueden hacer juegos bien padres en PlayStation VR. Sí. Y sobre todo como cosas como medio distintas, ¿no? Porque en realidad yo no me imagino... Como experiencias. Ajá, yo no me imagino de verdad jugando Call of Duty, no me imagino jugando Destiny en VR. No, yo tengo Oculus Rift, tengo los dos Dev Kids. Ajá, ajá. El Retail ya no le entré, este... ¿Jugaste el Lucky's Tale? No. Está precioso. Lucky's Tale se ve bien bonito. Es precioso. Es Mario, es como Mario 64 la primera vez. Se ve padrísimo porque tú lo ves como desde isométrico y ves a la ardillita corriendo y todo eso, se ve muy chido. Yo lo que más me gustó, fíjate qué raros somos, qué raros somos los jugadores. Lo que más me gustó de probar este Oculus Rift fue una aplicación que se llama Street VR, que es algo súper simple. Bueno, obviamente no es tan simple, pero es Google Street para verlo en VR. Entonces tú puedes ver todas las vistas de 360 grados y puedes ir a cualquier lugar del mundo, desde afuera de tu casa hasta el Coliseo en Roma, ¿no? Y ese tipo de aplicaciones... Están increíbles. Se me hace padrísimo. Y creo que por ahí va, creo que si PlayStation no hace algo por tener estas experiencias que son más cortas, que no son juegos totalmente desarrollados como podría ser un Call of Duty en VR, creo que por ahí va la onda. Creo que el hecho de crear estas experiencias de 15, 20 minutos como para enseñar a tus amigos... Contemplativas, ¿no? Ajá, contemplativas. Creo que por ahí va la onda de VR, pero definitivamente va a haber gente que sí va a querer jugar Call of Duty. Y seguramente va a haber compatibilidad opcional. Sí. O sea, yo creo que los Call of Duty están a decir, compatible con Oculus Rift, compatible con PlayStation VR y con el Vive, ¿no? Que son ahorita las apuestas más cañones. Los visores, los chonchos, ¿no? Sí. Oye, bueno, entonces, digo, como recapitulando, PlayStation 4K en E3, ¿lo enseñan o no lo enseñan? Lo enseñan. Yo creo que lo enseñan. Yo también creo que lo van a enseñar. ¿Xbox enseña nuevas consolas? Xbox, muy probablemente esto que tú dices de que sea una consola modular. Ajá. Yo creo que va a ser muy en el tema de, por ejemplo, los iPads o los iPhones o lo que sea, que es de 16 y 32 gigas. Y como ese tipo de cosas, con 100 dólares de diferencia, yo creo que va a haber muchas. O sea, va a haber como ciertas opciones. Qué tan confuso sea para el usuario final, eso estará por ver. Pero definitivamente creo que las consolas más bien van a adoptar ese modelo ya mucho más parecido a Apple que lo que hacían anteriormente. Cada año venderte. Que eran consolas de cinco años de vida. Exacto, como tu hardware como renovado, ¿no? Cada año. ¿Quién sabe? Va a haber mucha gente que va a estar en contra de eso porque los jugadores como que estamos acostumbrados a esta experiencia de consumir una consola cada seis años, ¿no? Exacto. Y ya está, ¿no? Pero, este, pues ya, inclusive muchos te ponen a argumentar, pues ya cómprate una PC, ¿no? Si la quieres estar como upgradeando de vez en cuando. Pero, pues, la neta es que hay mucha gente que prefiere jugar en consolas y esa es una realidad, por más, este, ilógico que le parezca al PC Gamer. Al PC Gamer, exacto. Sí, sí, sí. Oye, y en cuanto a videojuegos, ¿cuál crees que sea la sorpresa de PlayStation? ¿Crees que vemos God of War? Yo creo que podemos ver God of War. Yo creo que, inclusive, God of War lo íbamos a ver desde Experience. Yo creí que lo iban a enseñar. Por algo pasó que se tardaron en enseñarlo, pero, este, sí, ya me regresé, ya estoy muy confianzudo y todo. Pero, inclusive, yo me atrevería a decir que podríamos ver un cambio un poquito drástico en cuestión de cómo se juega. Ahora, yo pensaría que, más que tratarse de un hack and slash, este, podríamos ver, inclusive, algo un poquito más parecido a Dark Souls. O sea, en el tema, en el tema de que los enemigos no sean tanto esta experiencia cinemática de quick time event, sino que, más bien, ya sea algo difícil, ¿no? De matar, pero con minions y, o sea, no, no van a totalmente desechar este, oye, qué golazo nos metieron, pero, este, pero, sí, yo creo que si vemos God of War por parte de PlayStation también, pues, este, esperadísimo ahí Horizon. Horizon, creo que este año, si el año pasado brilló, pues, yo creo que lo vamos a ver brillar todavía más. Yo creo que, inclusive, al punto en que mucha gente va a decir que es Game of the Show, ahí, guerrilla, creo que el tema de lo que están haciendo, que es post-apocalíptico, le sale muy, muy chido. O sea, creo que es el tema de ver ahí como un mundo abierto con estas bestias enormes que tengas que ser un evento, cada que te las topes, va a ser algo similar a encontrarte un dragón en Skyrim. ¿Sabes? Increíble, ¿no? Algo así súper memorable, ¿no? Sí, súper memorable y creo que por eso va la apuesta de Horizon. Oye, ¿y de Xbox? Yo, ¿sabes? Yo creo que Xbox, no veo qué juego podrían anunciar que digas, uy, se me antoja, ya lo quiero jugar. No, no se me ocurre ninguno así en este momento, la neta. Fíjate que con Xbox, mira, para la banda, pues, está Gears of War 4, ¿no? Que ya lo habían anunciado, ¿no? Sí. Ajá. Y el tema ahí es que va a haber temas que, digo, va a haber juegos que son más como de nichos. A mí me interesa muchísimo ver lo que está haciendo Greg Miles en Rare con Sea of Thieves, que es como un massive multiplayer de piratas que se ve padrísimo. Pero creo que Microsoft ahí lo que va a hacer también es apostar inclusive por juegos que sean exclusivos para esta consola que sea upgradeada, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que va a pasar ahí es que Microsoft, contrario a PlayStation, que va a decir, mis juegos son compatibles en todas las... Las consolas, todos los Play 4 y que haya, creo que Microsoft va a decir, este únicamente es compatible con esta nueva consola que tengo. Ahí la pregunta sería, ¿cómo le va a hacer Microsoft para actualizar las consolas que ya están? O sea, si va a sacar un expansion pack o si va a ser algo para los usuarios que simplemente quieran como upgradear la consola con algún pedacito de hardware. Ajá. Entonces... Que eso se antoja como difícil, ¿no? O sea, incluso como por nivel así como de arquitectura y diseño así, de cómo diablos le metes más rama a un Xbox de los primeros, ¿no? O sea, ahí como medio raro, ¿no? Medio complicado. ¿Y Nintendo? Nintendo... Nintendo dijo que nada más puro Zelda, ¿no? Nintendo dijo que nada más puro Zelda, no me sorprendería, no me sorprendería que viéramos un poquito de más juegos por parte de... o sea, por 3DS, o sea, que viéramos algunos boots de Metroid Federation Force. Oye, ¿qué tal? ¿Qué piensas de ese juego? Ya ves que es el... A mí me encanta, o sea... ¿Sí? ¿Te gusta? A mí me gusta porque no es un tema que vaya... o sea, no es una... o sea, cuando pienso en algo, en un juego de Metroid, y cuando veo a Nintendo hacer cosas raras, lo primero que hago es ver la ficha técnica. Ajá. Porque muchas veces la gente como que opina nada más de la vista, y de hecho, inclusive el juego visualmente me gusta mucho, por más que no se parezca a nada que haya hecho Metroid hasta la fecha. Bueno, quizás a las ilustraciones del manual del primer Metroid, eso es todo. Ajá, gol, gol, gol. Ajá. Pero en cuanto... al ver a Kensuke Tanabe, quien es ahí un veterano de Nintendo que nos lleva inclusive a Super Mario Bros. 2 y Doki Doki Panic, o sea, es un brother que ha trabajado en la serie Donkey Kong Country, con Retro Studios, ha trabajado en Metroid, y la neta es que yo confío mucho en su trabajo. Entonces, yo creo que Federation Forces puede ser un juego que sorprenda e inclusive todo este aparente hate que hay puede servirle para... ¿Puede servirle para que al final la prensa hipster diga, al final sí estuvo bien chido, y eso va a vender, ¿sabes? O sea, el hecho de que la gente se equivocó en juzgarlo es algo rentable. Sí, porque tienen una cantidad de verdad abismal de comentarios, ya volví a anotar, mira, tienen una cantidad abismal de comentarios negativos en YouTube. O sea, es más, creo que hasta le deshabilitaron los comentarios, ¿no? Creo que en Call of Duty pasó, en el tráiler de los cazafantasmas también pasó, entonces creo que ahí Nintendo va a anunciar más cosas, pues ya dijeron que este año también sale Yo-Kai Watch 2. Ah, Yo-Kai Watch 2, ajá. Creo que ahí, este, tus favoritos, los Pokémon también van a estar presentes. Uy, ojalá, sí. Yo creo que aunque sea en boots, o sea, definitivamente creo que la experiencia de Nintendo va a ser, vamos haciendo un boot muy chido para el nuevo Zelda. Ajá. Que también yo creo que esa fue una decisión de último momento, aunque no lo creas. ¿Enseñar Zelda nomás? ¿O enseñar Zelda? No, enseñar Zelda nomás. Yo creo que este año tenían contemplado enseñar en X. Yo creo que ahí hubo unos cambios de hardware de último momento que dijeron, ¿sabes qué? La consola no va como iba. Más bien, vamos a aguantar tantito antes de enseñarla. La van a enseñar a puerta cerrada. Pero definitivamente hubo un cambio drástico para que, este, tuvieran que como postergar esto. Porque, ¿por qué habrías de rentar todo un espacio de E3 que te sale carísimo? Sí, sí, sí. Para nada más enseñar un juego. Enseñar un juego, ¿no? Y aparte, el sabor es agridulce, porque la gente va a estar jugando Zelda en una consola que definitivamente no es la que va a jugar. O sea, porque todos van a estar pensando, pues yo voy a jugar la versión de Next. Son los entusiastas de la industria de videojuegos. Obviamente van a jugar la mejor versión. La mejor versión, ¿no? Ajá. Entonces va a estar agridulce el feeling de estar ahí jugando un Zelda en una consola que definitivamente no lo vas a jugar. Mira. Mira. Andas bravo, ¿eh? Ando bravo, ¿eh? Ando bravo, ¿eh? Se aborteó la cosa ahí. Sí, sí, sí. Pero me emociona muchísimo el nuevo Zelda. Creo que ahí Aya Onuma hizo, y su equipo hicieron un gran trabajo en, digo, una buena decisión en retrasarlo. Creo que cuando lo vimos ahí en los Gamers Awards, o no sé cómo se llaman, los Game Awards, que vimos en aquel PlayStation Experience, bueno, alrededor de ese PlayStation Experience, creo que ahí lo que está padre es que la gente dio el feedback y se sentía que el mundo estaba un poco vacío. Sí. O sea, se sentía que era un Zelda. A mí me encanta la idea de revisitar al primer Zelda que era... O sea, de abierto, ¿no? La idea de piérdete. La idea de piérdete, exacto. No, ajá. Pero definitivamente se sentía vacío y creo que lo que pueden enseñar en un demo de 15 minutos que va a pasar este E3 va a estar complicado porque tiene que enseñarles a quienes lo jueguen que vale muchísimo la pena ese nuevo Zelda y también para lo que está acostumbrada la gente en cuestión de masivo, en cuestión de mundos abiertos, pues lo que ha hecho CD Projekt, lo que ha hecho Rockstar Games en cuestión de mundos abiertos, pues es difícil de superar. La idea, exacto, ¿no? Estaba casi, casi confirmado, pero yo creo que va a ser un Zelda muy distinto. Ojalá y le guste a la gente. A mí me gustaría que le permitiera al usuario y que lo dejara suelto y que confiaran en que el usuario no está tan güey como la mayoría de desarrolladores creen. O sea, que nos dejaran sueltos y que te dijeran, oye, ¿quieres que te ayude o que te dé algunas pistas? ¿Lo hago? O si no, las desactivas. O que no fuera la nave castrosa de Lysen, 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 Lysen. Y que realmente te puedas perder. Creo que lo primero que vimos de un Zelda que te podías perder era, pues ahí en A Link Between Worlds para 3DS. Creo que funcionó bien el experimento, pero yo me iría más lejos aún de lo que hicieron ahí porque se sentía hasta cierto punto como limitado el tema de las armas que estaban como atadas a un dungeon. O sea, Zelda es complejo, pero yo creo que, perdón ahí por el llegue que te di. No, 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 vamos 4-0, mira, ahorita hazme lo que quieras. Vamos, 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 mira, mira nomás que... Híjole, nomás me... Metal, pero... Zelda me emociona, yo creo que probablemente sea lo que más me emocione de... ¿De 3? De 3. Sí, pues un Zelda siempre es bonito. Un Zelda es bonito, por más que lo veamos en Wii U, pues ojalá, este... Recuerda lo que pasó en el Gamecube y en el Wii, que hay Twilight Princess. Sí, el Twilight Princess en las dos consolas, ¿no? Y que al final la de Gamecube fue la superior, o sea, entonces, este, podría pasar lo mismo, ¿no? En X todavía, este, pues tenemos idea de qué es, pero realmente... Y una vaga idea, ¿no? Porque... Pues yo apostaba y digo, mi, este, lo que yo pensaba que era una consola portátil que tuviera un dongle HDMI, que ese dongle o un dock le dieran como un poder extra, ¿no? O sea, que cuando tú lo conectas a tu tele, igual y la consola es un poquito más poderosa o cosas así, pero definitivamente alguien me decía, pues eso es un PS Vita, ¿no? Y ya vimos cómo le fue al PS Vita, entonces también es contrastante también yo decir que es un dongle HDMI con una consola portátil porque ya vimos cómo le fue a PlayStation Vita. Pero bueno, pues bueno, ya nos echamos la reta, digamos, en equipo, ahora vamos a jugar uno a uno, a ver qué tal. Yo acabo de meter tres goles, Asher, tú nada más metiste uno. Híjole, ¿eh? No, entonces, este, y bueno, ya hablamos de tres, entonces, pues vamos a darle a... Mira, ponle... A la reta, ya, 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 ya. Es que queda clarísimo que no soy, este... Rocket Liguero. No soy Rocket Liguero, ¿eh? No soy Rocket Liguero, pero me gusta mucho. ¿Dónde hay que darle ahí? ¿En exhibición? En exhibición le pones... ¿Uno a uno? Uno a uno. Y ya estuvo, ¿no? Sí. ¿Y en dónde jugamos? ¿En Manfield? ¿O en el parque Beckwith? Hay uno que está lloviendo muy bonito. Ese. ¿Ese? Sí. Tormento, tormentoso, ¿eh? ¿Qué tal es? Sí. Pues vamos a darle. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Azul o naranja? Sí, pues me da igual, ¿eh? Con el que sea te gano. Oye, ¿tú de Microsoft qué crees? ¿De N3? Sí. Sí, pues te digo, yo creo que van a presentar este Xbox mejorado. ¿Van 25 minutos? ¿Qué hacemos? Pues echamos la reta, echamos, echamos, echamos la reta. Sí, les dije que era... ¿Qué iba a dudar? ¿Desde dónde le tomo? ¿Desde ahí? Este... ¿Tú qué opinas de Microsoft, no? Ya hablamos de N3, vamos a echar la reta. Ok. Y este... ya. Órale, entonces ya pura reta. Ok, pura reta. Voy naranja. Ok, tú vas naranja. Sí. Yo voy azul. ¿Desde ahí, así le tomamos, Pablo? Sí. Sí, o sea, no, vamos a dar la entrada. Ok. Y bueno, ya platicamos de N3, ahora vamos a echar la reta. Ok. Tres, dos. Pues bueno, ayer ya platicamos de N3. Vamos a darle ya a una reta uno a uno, ahora sí a ver qué tal nos da. Tú eres naranja. Sí. Yo soy azul. Partido de cinco minutos. Todo o nada. ¿No? No sabemos qué hacer, güey. Mira, mira, mira. Yo te espero. Yo te espero. Yo ahora lo voy a jugar el todo por el todo. Oye, y tú me decías que tú eres roquetliguero, ¿no? Te digo que yo en realidad te estaba platicando hace rato que... Casual. No creas que... O sea, de jugar con amigos, nada de jugar así competitivo en línea. Ajá. Pero definitivamente me gusta mucho, mira. Mira. Ahí, este, qué manera de fallar. Sí. No sé si lo pudiste ver. Y acuérdate que gol fallado, gol en contra, ¿eh? No, no, no. Aunque no lo haya visto, está en video, ¿eh? Voy a seguir intentando aquí, este... ¿Seré gentil? Sí. No, no seas gentil, que yo no voy a ser gentil, ¿eh? Ok, ok. Bien, bien. Este... No, te estaba comentando un rato que yo en realidad, o sea, este tema como de los e-sports, de los deportes electrónicos. Ahorita el que le estoy entrando durísimo es a Pokémon. Te había comentado que voy al Mundial. Sí, sí, qué perro. Eso es, este... Acuérdense. Eso se lo puedes contar a tus nietos. A mis nietos. Sí, sí, sí. No, ya le dije a todos mis amigos, ¿no? Les paso ahí la liga del stream de cuando esté jugando. Ahí para que... Para que... Para que guarden para la posteridad mi cara de perdedor. Así de... ¿No? Attack Miss, ¿no? Así de... Fíjate que a mí lo que más me late de Rocket League es que yo lo considero el primer videojuego de deportes en mucho tiempo. Ajá. Debido a que... Por ejemplo, cuando tú juegas un FIFA, digo, no por demeritar el trabajo que hacen de capturar como lo que es el fútbol de liga. Eh... El... Cuando tú juegas FIFA, lo más raro es que cuando tú pasas el balón, pues tienes que apretar X para hacer... Para hacer el... Para pasar el balón. Ajá. Y realmente es que eso no es tan justo porque hasta cierto punto hay como unas ligas, este... Que están atadas... A las que está atado el usuario. Está muy... Exacto. Está como muy scripteado, ¿no? Exacto. El juego, ¿no? Y aquí tiene que ver más con una simulación de física que me parece un poco más justo, que tiene que ver con inercia, que tiene que ver con qué tanta velocidad traes. O sea, realmente es un deporte porque al día de hoy no hemos logrado como... Como abstraer el movimiento humano a botones, ¿sabes? Ajá. O sea, no... No es como que con el X muevas la pierna derecha o cosas así. Y con un carro es más fácil hacerlo porque es acelerar, dar dirección y pues tiene que ver mucho con qué tan... Qué tanta velocidad traes cuando tocas el balón, el balón, este... Qué tal... Qué tanto bota la física del balón. Y ese es un deporte real que se puede prestar a muchísimas situaciones a las cuales algo tan scripteado como un FIFA o un Winning Eleven o lo que sea, un Pro Evolution Soccer, nunca va a tener ni un NBA 2K ni un nada. O sea, este es un verdadero esport hecho y derecho, ¿no? Es un verdadero videojuego que funciona con reglas que van más atadas a la física que a una animación. Ajá. Fíjate que sabes qué pasa. Te comentaba también hace un rato que hubo un tema en el que también le entrega ahí como al FIFA competitivo. Y lo que pasa es que la gente lo juega con todas las asistencias activadas. Cuando le desactivas todas las asistencias al FIFA, al Winning, al... Bueno, por lo menos esos que eran los que le entraba, sí, se vuelve un juego muy complejo porque, o sea, le mueves tantito el stick y chutas y el balón se va al diablo, ¿no? Sí, tal vez yo fui injusto con mi comparación. Entonces, ¿qué digo? Ahí también pasa, ¿no? O sea, la gente lo decide jugar así y así es como se juega y ese es el FIFA, ese es el Winning que conocemos, ¿no? Con la física que conocemos y eso. Fíjate, Acher, que... Ay, güey, ¿qué es eso? Ah, es el balón. Fíjate que hubo un tiempo en el que yo le entraba al FIFA como competitivo y de las cosas que me di cuenta es que la gente lo juega con todas las asistencias desde los pases, los tiros... O sea, yo estoy siendo súper injusto con el juego, denominándolo un quick time event. Pues, un poquito, pero desafortunadamente así es como lo juega la gente, ¿no? Y si la gente incluso en los torneos estos, la FIFA Interactive World Cup, así es como lo juega la gente, pues no hay más que hacer, ¿no? Pero creo que sí es un tema en el que los desarrolladores se esfuerzan como por hacer un juego cada vez más libre, ¿no? O sea, pasó mucho desde, por ejemplo, en el Prevolution que antes lo podías controlar tranquilamente con la cruceta y... ¡No, no, no! ¡Híjole! ¡Y qué bueno! Mira... Me lo merezco, me lo merezco. Por Pantoche. Me lo merezco por... Acuérdate, ¿qué te dije al inicio? Gol fallado, gol en contra. Sí, pero tienes la... Se puede ir para ambos. Sí, a ver. Pero creo que también algo padre de Rocket... ¡Híjole! Ajá. Es que Rocket League también es fácil de abordar, ¿no? O sea, Rocket League... Sí, es... Ajá. Rocket League no puede ser, no es cierto. No es cierto, no está pasando esto. Se está pasando y está grabado, ¿eh? ¡Híjole! No, este... ¿Qué vamos a hacer aquí? 12 segundos, Asheré. Tienes que hacer algo así maradonesco, ¿eh? Pero eso es que te dejé, creo que... ¿Sí? Creo que... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y queda claro que te dejé. Sí. Bueno, también el fútbol de... También el fútbol de revanchas, eso es cierto, ¿eh? Es que ahí sí... Oye, qué tenso, ¿eh? Qué tenso se puso. Sí, sí, sí. Va a haber tiempo extra. Va a haber tiempo extra, Pablo. No esperábamos eso, ¿eh? No, este... Lo siento. Ya hicimos más complicado toda la... Toda la edición, todo el... Acá te estás a... Sí, sí. No me se la ñera. No señerear. No señerear. Mira, es más, voy a hacer algo. Tienes una oportunidad... Para ñerear... Ya me lo pusieron en diagonal. A cancha sola. Es más, yo me voy a ir. ¿Sí? Pero eso equivaldría a que diste... Ahí vas, ahí vas. No, ya fue, ya fue, ya fue. Lo intenté. Te ganaste el trofeo Club de Solteros. Uf. No soy soltero. Sea lo que eso quiera decir. Se ganó el trofeo de los Club de Solteros. Me ganó y me ganó de una manera justa. ¿No? Totalmente. Platicamos de tres. Oye, Asher, pues me dio un placer, ¿eh? De verdad fue una charla... Igualmente, a ver. El que quieran. Sí, fue una charla, la verdad, superagradable. Estuvo bueno. Nos vemos en E3. Sí. Ya escucharon acá las predicciones de la amistad. Ya escucharon ahí mis predicciones, lo que creo que va a pasar. Y nos vemos la otra semana con impresiones de Overwatch. ¿Tú ya juegas de Overwatch? Sí. ¿Qué tal está? Pero, este, yo creo que soy muy viejo para entenderle. ¿Overwatch? ¿Es muy millennial? Sí. No, pero me gustó mucho. Creo que cada que juego lo entiendo más. Sí. Entonces, creo que puede... Podemos mejorar ahí. Oye, yo fíjate que no lo he probado. La verdad, tampoco me he informado mucho sobre el juego, pero, ¿es como Team Fortress? ¿Es Team Fortress Reloader? Sí, o sea, cada quien tiene un papel y también quien no entiende el papel que tiene sobre la cancha, ahora sí, para así decirlo, pues... O sea, digamos que el Call of Duty Zero. Sí, tiene que ver mucho con tu equipo, pero también es un juego que tiene una apariencia... O sea, parece ser bastante simple, pero es muy complejo. Entonces, es un juegazo. Es un juegazo Overwatch. Pues, bueno, ya lo tienen ahí la próxima semana. Overwatch, él es Asher. Ah, Asher, tienes un canal de YouTube bien bueno. Dale ahí los datos para que le entren. Sí, es BarkItVG. Ahí estamos publicando. También hacemos streams, hacemos reseñas. Hacemos un programa que se llama BarkIt Night, que es padrísimo. Es como de una hora. Entonces, los millennials lo dejan como a los 15 minutos, pero nos gustan muchísimo los videojuegos y denle una checada. Pues ya lo tienen ahí. Nos vemos la otra semana. Gracias. Bye. Si te gustó este video, regálanos un like, dale click allá abajo en la manita arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.